En compañía de distintos grupos sociales de mujeres, el candidato al Senado, José Alfredo Géneco, realizó su cierre de campaña en la ciudad de Valledupar. El evento se desarrolló la tarde de este jueves frente a la sede política del candidato U-17, donde más de 3.000 mujeres unieron sus liderazgos para respaldar al senador de la llave del progreso. En el nutrido acto, el candidato hizo un recuento de la situación que atraviesa el departamento del Cesar y habló sobre la necesidad de unificar esfuerzos con las mujeres para producir los cambios urgentes que demandan la realidad política, social y económica del territorio. Cabe mencionar que José Alfredo Géneco, dentro de su proyecto político, tiene plasmada la Ley Mujer Rural, que propone incentivos tributarios para empresas dedicadas a actividades agropecuarias que contraten dentro de su personal mujeres mayores a 35 años y que durante el año de pandemia hayan demostrado la pérdida de su empleo.